Hay versiones contradictorias entre dos personas del club que son empleados los dos. En consecuencia, yo no me voy a decantar por uno y por otro. Lo que sí le digo es que por mi profesión tengo que indicarle que la verdad es poliédrica. Normalmente no es tan exacta. No es que me metan en el jardín que me meto todos los días, pero alguno de los dos se equivoca, evidentemente. Pero habrá que hablarlo en la intensidad. Lo vamos a conseguir porque quizás habrá que buscar el método para que los empleados del club no se contradigan en sus declaraciones. Primero, porque no creo que sea necesario desnudarse permanentemente en todos los actos que se hacen. Porque eso no se hace en ninguna compañía, no sé por qué se tiene que hacer en un club de fútbol. Yo abiertamente le digo que hay que ser discreto. Un club de fútbol es como el Titanic, ¿sabes? El Titanic, cuando se hundía, todo el mundo sabía que no había botes para todos. Bueno, pues cuando se hunde un club de fútbol no hay botes salvavidas para nadie. ¿Sabes? El club de fútbol no tiene botes salvavidas. Entonces lo que tenemos es que empezar a acostumbrarnos todos, que cuando hablamos, cuando intervenimos, cuando hacemos nuestro desarrollo, ¿el club va bien o el club va mal? Y no hay alternativas individuales, ¿sabe usted? Y yo no soy más bueno o más malo. Mire usted, si el club va mal, yo soy un desastre.